El presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump y el candidato demócrata de cara a las próximas elecciones de noviembre, el ex vicepresidente Joe Biden, protagonizaron este martes un acalorado debate marcado por las constantes interrupciones, los gestos de desprecio e incluso los comentarios despectivos. Expresiones de Trump hacia Biden como, he hecho más en 47 meses que tú en 47 años y eres el peor presidente que Estados Unidos ha tenido jamás, de Biden hacia Trump, fueron notables a lo largo del debate. El primer encuentro, celebrado en la Universidad Case Western Reserve de Cleveland en Ohio y moderado por el periodista Chris Walls de Fox News, estuvo dividido por segmentos según el tema a debatir. La pandemia, el Tribunal Supremo, las protestas por sociales y raciales y la economía fueron algunos de los temas abordados a lo largo de los 90 minutos de debate. Sin embargo, uno de los momentos más tensos de la noche no tuvo que ver con ninguno de estos temas, sino con las familias de cada candidato. Un asunto que salió a colación cuando el mandatario afirmó que Hunter Biden, hijo del ex vicepresidente demócrata, se benefició del cargo de su padre al ser nombrado consejero de una empresa energética ucraniana. Mientras que Biden le respondió al aspirante a la reelección que podría hablar toda la noche de la familia Trump en clara referencia a los puestos que su hija Ivanka y su yerno ocupan en la administración y a los procesos judiciales en los que están implicados otros de los hijos del mandatario. Uno de los temas centrales del debate fue la gestión de la pandemia en Estados Unidos. El presidente Donald Trump defendió su decisión de cerrar las fronteras del país los primeros meses de la pandemia. Dijo que de escuchar al candidato demócrata se hubiesen perdido muchas más vidas. Otro de los temas de disputa entre los candidatos fue la oleada de protestas que sacude al país desde hace meses a raíz de la muerte del afroestadounidense George Floyd al pasado 25 de mayo, cuando se encontraba bajo custodia policial. Durante los últimos minutos del debate, Walsh invitó a los dos candidatos a pronunciarse sobre la seguridad de los comicios y a comprometerse a no proclamarse vencedores hasta que una comisión independiente valide los resultados. Desde Washington, les informó Sofía Pisani, Voz de América.